Las eliminatorias sudamericanas ya empiezan la próxima semana y la prensa de distintos países comienzan a analizar los partidos a jugarse. Ecuador jugará la fecha doble de septiembre, primero contra Argentina en Buenos Aires y después recibirá a Uruguay en Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado. La prensa chilena estuvo analizando el día de hoy cómo podría quedar la tabla de posiciones al término de las eliminatorias, quiénes serían los clasificados directos y qué selecciones irían al repechaje. Todos los panelistas consideraron Ecuador entre las que clasificarían directo, debido a la gran camada de jugadores jóvenes que están en la tri y por lo fuerte que se hace la selección de la mitad del mundo como local. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotazo Ecuador activando la campanita. Deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. Y antes de irte, recuerda que puedes ver este increíble video que te recomendamos.